no participaba en la venta de esos lotes, que la acción la estaba realizando directamente el presidente municipal, quien recibía los pagos y al parecer entre 300 y 400 personas ya habían llegado al terreno con la finalidad de que se les otorgara la posesión. Varios regidores hicieron llegar a esta comisión un oficio en el cual citaron que el 20 de junio de este año, el presidente municipal José de Jesús Ortiz Uribe, junto con personal de obras públicas, había iniciado trabajos de urbanización en el terreno denominado La Laguna de Analco, de propiedad federal y concesionada Alquejoso. Parece una broma, pero es muy real. El presidente de Villa Corona despojó de un predio de 20 hectáreas a un particular, lo fraccionó y lo vendió a 1,800 personas en 1,200 pesos, algo así como 2,160,000 pesos, que sacó de ventaja de un sitio Ramsar. El caso es de que ha entregado el presidente municipal o vendió ya varios lotes, hay personas con las cuales investigamos y están los recibos expedidos por las propias autoridades o por personal directo del presidente municipal, nombrado directamente por el presidente municipal. Y aunque el crimen está confeso dentro de la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el presidente enfrentaría cargos por despojo y abuso de confianza, pero también una investigación por la misma Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Procuraduría General de la República, pues un sitio Ramsar es un humedal protegido que recibe especies endémicas y migratorias de un alto valor ecológico para la zona, pero que violentó al fraccionarlo, abusando de su investidura. Por cierto, los regidores y el propio síndico se deslindaron, a excepción de un regidor, pero todos los demás prácticamente unánimemente se deslindaron de cualquier responsabilidad, de cualquier actuación, porque entienden ellos que lo que se hizo fue verdaderamente ilegal, entonces, y que además constituyen delitos, este, entonces, la, la, los regidores y las, y varias autoridades se deslindaron de los actos encabezados por el propio presidente municipal. En la investigación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se piden acciones legales también en contra de un regidor, el oficial mayor del ayuntamiento y los directores de seguridad pública y ecología, además de la gente del Ministerio Público con base en Acatlán de Juárez y algunos policías de los que no se revelaron los nombres. Los delitos cometidos alcanzarían de uno a cinco años de prisión con derecho a fianza por el despojo y abuso de confianza, pero además se enfrentarán a una acción penal de la Procuraduría General de la República tras una investigación de la Profepa, lo que agravaría el panorama, así como también la molestia de las 1,800 personas que adquirieron predios ilegalmente ofertados por el ayuntamiento.